Con mucha emoción, 37 reos del Sistema Penitenciario de Granada culminaron su bachillerato, entre ellos Katherine Ocampo. Bueno, mi nombre es Katherine Scarlett Ocampo López y le doy muchísimas gracias a Dios por haber culminado mi estudio en este lugar y también al presidente y a la señora Rosario Murillo y darle también la oportunidad al director, a todas sus autoridades. La esperanza de un futuro mejor a través del conocimiento es una realidad, pues la oferta educativa del centro penal no termina aquí. Y con esto ustedes están finalizando, están dando un paso y el próximo año 2024 les esperamos por el otro, porque esto no finaliza aquí. El próximo año tienen que adquirir el compromiso de continuar con su estudio. En este centro penitenciario, la educación es posible desde la alfabetización hasta la licenciatura. Para Crónica TN8 informó Auxiliadora García. Con éxito culminaron sus estudios en educación primaria, más de 60 privados de libertad del Sistema Penitenciario de Huesgualdía en Matagalpa. Un trabajo coordinado entre las autoridades del penal y Ministerio de Educación. Desarrollo académico en esta ocasión de primaria, venciendo el sexto grado e integrándose el próximo año de manera inmediata a la educación de secundaria para poder cursar su próximo bachillerato. Les permite al preso salir con otra mentalidad, porque también además de la educación que damos, de toda la parte educativa, también tenemos preparación psicológica, religiosa, espiritual en este penal. Formar personas adultas, niños jóvenes, que sigan adelante para que tengan un futuro mejor. 63 hombres y dos mujeres recibieron su diploma de educación primaria. Para ellos, esto les abre nuevas puertas. Es algo pues que me va a preparar y el día de mañana que yo salga de este lugar, ya no quiero ser la misma persona. Quiero salir a hacer algo por mi hijo y por mi... A seguir estudiando. A seguir estudiando para seguir adelante y no detenerse. Estaba afuera y no sabía nada, hermano, y ahora que vine a este lugar, pues gracias a Dios y al comandante también, que es tu oportunidad en este lugar de que nosotros estudiemos y echarle ganas para seguir para adelante, para hacer alguien importante en la vida. En Matagalpa, Simón Francisco Hernández, Crónica TN8.